¡Volvemos a esta época! ¡Una vez más! Los equipos buscan dejar huella en la historia a la espera de que la suya sea la mayor gesta. En estos momentos se deben saborear con altas expectativas. Es la tarea que tienen ahora mismo entre manos. Todos esperan, al menos, empezar con buen pie. Hoy tenemos delante de nosotros un estadio imponente. Una estampa inmejorable para un partido de estas características. ¡Ahí va el disparo! ¡Menuda atajada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¡Y aquí llega el primer saque de esquina! La juega en corto. ¡Gol de cabeza! ¡Hombre, por favor! ¡Eso hay que aprovecharlo! ¡Qué bien medido, eh! Perfecto. Un centro así, con la velocidad y el efecto apropiados, puede ser una pesadilla para los rivales. ¡Solta y cabezazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué descomunal! Los primeros minutos están siendo de vértigo. Menuda declaración de intenciones para el resto del partido, y del capitán, como tiene que ser, claro que sí. Un comienzo de alto voltaje que ya lo tiene todo. Me encanta. Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, eh. Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Y consiguen lo que querían. ¡Gran comienzo! Han hecho lo más difícil, yo creo, eh. Que es abrir el marcador con el público en contra. ¡Prueba el disparo! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! ¡Solo unos milímetros! ¡No ha habido suerte! Y aquí va su segundo córner de hoy. Contrasta con los dos del rival. El gremio suma con este su tercer córner. Y van dos para el equipo contrario. La manda bien lejos para alejar el peligro. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Esto es lo que suele pasar. ¡Kinville hacia la portería! La cosa había empezado muy bien, eh. El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Si buscan la contra, van a tener que ser más rápidos. Pases precisos y firmes. ¡Regalos así no se ven todos los días! Estupendo corte. ¡Bien hecho y bien visto! Balón en largo. Decide jugar por la izquierda. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡El disparo! ¡Gol! El portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. Parece que su estrategia consiste en eso, eh. Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego, está funcionando. Y esto está dos a cero. Tienen el partido de cara ya, eh. Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. ¡Luis Suárez! ¡Ahí va el Luis Suárez! ¡Lanzamiento desviadísimo! ¡No sé cómo le ha pegado! ¡Tercer saque de esquina! ¡El contrario ya lleva tres! ¡Patadón y Sayonara, baby! ¡El gremio se lanza al contraataque! Ese es el peligro que entraña. ¡El portero la envía a zona ofensiva! ¡Consigue salir! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡La recibe en buena posición! Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota. Pero al final no ha tenido opción de remate. ¡El colegiado pita a la falta! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Otro golito al casillero! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! ¡Este jugador derrocha calidad! ¡Pretende buscar portería! ¡Lemus! ¡Buena salida! ¡Parece un buen balón! ¡Parece que sale de esa! ¡Joder! ¡Luis Suárez! ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! ¡Hombre! Se veían las intenciones desde su casa. Pase a la banda izquierda. ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Gabriel! ¡Mauricio! ¡Intenta! ¡Gabriel! ¡Gran disparo y gran intervención! ¡Hombre! ¡Le pagan para marcar goles en posiciones como esta! ¡No se puede fallar esto desde luego! ¡El gremio gana su cuarto córner! ¡Y van tres para el equipo contrario! ¡Y aparece para despejarla! ¡Consigue salir! ¡Buen trompazo! ¡Sin tonterías! ¡Suena el silbato! ¡Que marca el final del primer tiempo! ¡Hemos tenido de todo en la primera mitad! ¡El problema es que solo lo hemos visto en una portería! ¡Vamos al descanso 3-0! ¡Y a poco que esto siga así! ¡El resultado puede parecerse más al de un partido de rugby! ¡Que al que solemos ver en los partidos de fútbol! ¡Muchas vitaminas van a tener que tomar para que algo cambie! Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque Cuando tienes al rival tan presionado en su campo Es que no es fácil responder Esta intensidad, esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo Porque eso es difícil Aunque de momento les ha dado excelentes resultados La ventaja empieza a ser más que clara 3-0 La pelota vuelve a rodar Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices Trata de colarla entre la defensa No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas La controla Gabriel Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor ¡Intenta el remate! ¡El portero ha estado muy atento! Hombre, se buscó bien la posición, ¿eh? Para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien Aquí llega el cuarto saque de esquina Por su parte, el rival lleva cuatro Peligro evitado Y ahora, la réplica Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Y concede tiro libre Todo el mundo sabe quién va a tirarla Esta es la ocasión perfecta para abrir brecha en el Neymar ¡Gol! ¡Pero qué pedazo de gol! ¡Una entre mil! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh!